Imagínate ganarte un viaje todo pagado a Toronto solamente por comer pizza. Este es el caso de nuestro amigo Jesús de la Fuente, que es ganador de un viaje doble todo pagado a Toronto, Canadá. Muchas felicidades, Jesús. Es la primera vez que vamos por allá. ¿Vas a ir con alguien más? Sí, con mi esposa, Papi. Que le pague, por allá, por allá, no pague, que le pague. Muy emocionados. ¿Y sabían que incluye un viaje a un partido de básquetbol? ¿Sabes los Raptors de Toronto contra los Chicago Bulls de Michael Jordan? Sí, es un partidazo. Muy emocionados. ¿Y les gusta el básquetbol o más o menos? Bueno, a mí sí me gusta el básquetbol, a Pati no tanto, pero... ¿Y a usted más o menos? Más o menos. Pero pues a vivir la experiencia, ¿no? Oigan, ¿y les gusta Boston's Pizza? Nos fascina. Sí, a tres veces por semana. Pues es que allá también les van a dar dos consumos de cortesía, ahí en Miágara, ahí está el Boston más grande, y el otro al lado de la torre... Sí, en Tower. Ahí van a estar hospedados cerca también, va a estar muy bueno, ¿eh? Y aparte les van a dar un tour por todo Toronto, para que vayan conociendo todas las... Para que conozcan toda la ciudad. No, pues estamos bien contentotes. Vámonos. Oigan, ahí si nos quieren llevar la maleta, no estaría nada mal, ahí guardaditos. Lo único que me preocupa es que no sé si quepa el boleto, está muy grande, ¿no? Sí, casi casi mide lo mismo. Pero bueno, pues muy agradecidos con el Boston por darnos este premio. Oigan, y ya ven que solamente comiendo pizza se pueden ganar un viaje a Toronto, imagínense. Y recuerden que el premio es un viaje a Canadá, porque Boston es una marca 100% canadiense y cumple 20 años aquí en México. Dale.